En Querétaro, Vanessa de 31 años pide justicia y apoyo. Sufrió una fuerte infección cuando le retiraron mal el dispositivo intrauterino. Se lo realizaron en el Seguro Social. Ella sufrió muerte clínica, estuvo en coma, le generó una infección tan fuerte que tuvieron que amputarle las piernas. Pero requiere otra amputación. El instituto le ofrece 88 mil pesos de compensación. Ella tiene que mantener a sus hijos vendiendo dulces, poniendo uñas, no puede volver a trabajar. En septiembre del 2018 yo vengo por un cambio de método anticonceptivo. Ahí se me comenta que se traslocó, que tenían que pasarme a hacer un legrado. Posteriormente yo empiezo con malestares. Me dice que nada más tengo gastrocolitis, que no es que haga ejercicio, que me ponga dieta. Vanessa de 31 años sufrió la amputación de ambas piernas tras sufrir una infección generalizada por el retiro inadecuado de un DIU y posteriores diagnósticos equivocados en la unidad de medicina familiar número 9 del IMSS en Querétaro. La realidad es que tenía una infección y me hace perder la matriz. Fueron tres paros cardíacos, una muerte clínica, me hacen un empaquetado y un desempaquetado de órganos. Tuve un coma de nueve días. Volvió del coma, pero tenía ambas piernas gangrenadas, pues durante la muerte clínica sus arterias se taparon y finalmente perdió las extremidades. Por el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación que debe derivar en acciones en contra de los servidores públicos responsables. Atención médica para Vanessa, que hoy el IMSS evalúa poco más de 88 mil pesos y una pensión mensual de 2 mil 300. Los médicos siguen haciendo, se puede decir que de las suyas, aventándose la bolita. Llevo cuatro amputaciones y estoy a espera de la quinta. La van a cortar arriba de, abajo de la rodilla. Vanessa es madre soltera de dos niños de 9 y 11 años. Antes de perder las piernas, era obrera en una fábrica. Ahora, sobrevive poniendo uñas y vendiendo dulces en la calle para poder hacer frente a sus gastos. Desde Querétaro, para Azucena a las 10, Estrella Álvarez. Precisamente estamos esperando que el IMSS, por conducto de su director general, Zoe Robledo, acepte completamente esta recomendación. Y una vez que acepte la recomendación, pues tendrá que llevar a cabo todos los trámites administrativos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para brindarle a Vanessa justicia y reparación. ¿Qué dice el Seguro Social que está analizando la recomendación emitida por la CNDH, que está dispuesto a cooperar con los propósitos para garantizar los derechos humanos, que está comprometido con el cuidado de la salud hacia sus derechos habientes? Bueno, pues esperemos que se ponga atención en este caso. Bueno, pues esperemos que se ponga atención en este caso.